Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. La mayoría de los concejales del municipio de Arauca están pasando de lo político a lo personal entre ellos mismos. Algunos no hacen valer su credencial y se están convirtiendo en borregos de otros. Los cuatro proyectos que fueron iniciativa de los concejales de la minoría durante el año 2018 fueron hundidos por el grupo de los concejales de la mayoría, al parecer pasó de lo político a lo personal. Así es, nuevamente se hunden los proyectos de la minoría. Fueron cuatro proyectos que presentamos al Consejo Municipal. Uno de ellos es el Día de la Bicicleta, otro es el Observatorio, otro es el de Seguridad y, hombre, es tan tristeza que los concejales de la mayoría cuando dan este voto negativo a estos proyectos, uno, algunos no los estudian, dos, dan un voto negativo sin ninguna justificación. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto se hundió en la Comisión Segunda y el concejal Andrés Carvajal dice que no entendió el proyecto, dado que este proyecto lo vengo presentando desde el mes de agosto. Han tenido cuatro meses para estudiarlo. ¿Y cómo es posible que en el momento del debate el concejal diga que no entendió el proyecto? Sin embargo, le explicamos el proyecto en la Comisión. La Comisión duramos una hora en el debate, explicándole punto a punto las acciones y las estrategias del proyecto y, sin embargo, el concejal no entendió el proyecto. Para el concejal del Partido de la U, a veces se eligen algunos concejales que solo van al recinto a improvisar. Yo creo que eso es lo que pasa cuando elegimos a algunos concejales que vienen a improvisar cuatro años en el Consejo del Municipio y, de igual manera, yo creo que a este concejal le hace falta compresión de lectura. Otro concejal me hablaba que me lo hunde por el tema del presupuesto. Le decía yo, ¿cómo sí hemos aprobado más de 17 mil millones de pesos para la seguridad del municipio de Arauca y no lo hemos visto invertido en las comunidades o, por ejemplo, en las cámaras de seguridad, en las cuales contamos con 47 cámaras, de las cuales solamente en los tres años que llevamos de periodo, 23 sirven y las otras no se han ni arreglado, ni reparado, ni cambiado. Entonces, ¿dónde están esos 17 mil millones de pesos? Pero entonces sí le peleamos a la iniciativa del concejal de la minoría por un proyecto que para iniciar estas estrategias que van a encaminar directamente a las comunidades no superan los 50 millones de pesos. Entonces, ahí es donde vemos la actitud mezquina de los concejales de la mayoría en opacar un trabajo que venimos haciendo desde la minoría con iniciativas que van encaminadas al beneficio de la comunidad. Los concejales del grupo de la mayoría pasaron de lo político a lo personal con el grupo de la minoría. Tres años personal, donde siempre los de la minoría hemos estado en la comisión tercera, no hemos tenido participación en la mesa directiva y las iniciativas o las proposiciones que hemos presentado en la Duma del municipio se echan para atrás o se le dan voto negativo. Es la forma de ellos como de presentar un poder político dentro de una corporación porque no son capaces de otras maneras o en la calle haciendo un trabajo social o en el consejo presentando proyectos de acuerdo que beneficien la comunidad demostrar ese trabajo por el cual lo eligió el municipio de Arauca. Ramón Escalante, concejal de Arauca aseguró que algunos concejales de la mayoría hacen cualquier tipo de artimañas para hundir los proyectos. Bueno, así lo dije hace poco en una entrevista de una emisora y me preguntaban que si yo volvía de pronto a aspirar por todos estos inconvenientes que han pasado estos tres años y la tristeza, Carlos, que por una o dos personas otros siete hagan esas mismas mañas o artimañas para bloquear a unos concejales que sí de verdad queremos trabajar. Eso es lo que han venido haciendo. Yo sí, mi credencial no me la regaló ningún otro concejal. Mi credencial, gracias a Dios, me la gané gracias a mi familia, a mis amigos que me acompañaron en este nuevo camino en la política y yo lo que le digo a esos concejales es que vean primero la comunidad y luego sí sus intereses personales que algunos concejales quieren hacer aquí en el Consejo tratando de enredarlos para que el beneficio de ellos se dé y no el de la comunidad en general. Por último, manifestó que la credencial no es de quien la ostenta sino de las personas que lo eligieron. ¡Gracias!